¿Qué tal Libra? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días o desde el día en que tú hagas conexión y conciencia energética de esta lectura. Libra, ya sabes, tu lectura está aquí debajo en comentarios, te dejo el link a la lista de reproducción. No, creo que te voy a dejar directo el link a tu lectura, sería mejor. Y si quieres revisar Sol, bueno, Luna, Ascendento, Venus, tengo ya algunas lecturas, todavía no tengo todos los signos porque voy un poquito lento, pero seguramente el 15 de diciembre ya tendremos todas las lecturas Libra. Y pues Libra, ya sabes, también en redes sociales voy a subir nuevo contenido, en nuestro otro canal, en nuestra otra comunidad, subiremos Libra ya el video de la temporada de diciembre de Sagitario. Recuerda que Sagitario representa la invocación, la manifestación y hay que tener cuidado que estamos pensando, intencionando, porque luego eso mismo lo podemos ver reflejado en la realidad, ¿de acuerdo? Así que eso va a tratar el video, cómo aprender a conectarse con la energía divina del ciclo de Sagitario. Porque es eso, energía pura, divina, que tal vez cuando baja a la tierra nosotros le damos mal uso, pues sí, también pasa. Pero bueno, Libra, vamos a comenzar con tu lectura y te agradezco muchísimo todo tu apoyo. Siete de copas, literalmente manifestación. Paje de copas. Ok, rey de espadas. Libra. A ver, vamos a empezar por la lista que me han dado. Aquí hay personas que tienen el deseo como de conectar contigo, hablar contigo, entrar en conexión muchos sentidos. Tanto porque, no sé, les inspiras o les provocas algo, sí, instintivo, impulsivo, superficial, como lo quieras ver, pero es deseo de conexión. Siento que sí va a haber con algunas de estas conexiones, o al menos una conversación importante, una conversación profunda, intensa. Para algunos de ustedes será como una revelación, declaración de amor. Para otros será una propuesta que debes de tomar con cuidado. ¿Por qué? Porque son siete de copas. Puede que esto sea el deseo, también la intención, el sueño de alguien, pero tal vez no el tuyo. Y procurar no querer quedar bien solo por complacer o por dar una buena imagen. Si es algo que te proponen y de pronto, Libra, tú reconoces, ok, no quiero, o de verdad no puedo, o sí quisiera, pero estoy en un punto de mi vida en el que tengo que sacar adelante otras cosas, diálogalo, Libra. Aquí la persona que de verdad en su destino esté en conectar contigo, conscientemente, amorosamente, o equilibradamente, que serán necesarios los tres, ¿verdad? Pero tampoco vamos a pedir tanto, se dará, pero todo a su tiempo divino. Esto es una cuestión de energías que apenas se están integrando. ¿Sabes cómo lo siento? Como cuando... Bueno, tal vez no es el mejor ejemplo. Como cuando llega una nueva mascota a una casa en donde ya hay mascotas, tratar de invitar. Siento que... Ok, no lo tomes a mal. Siento que tú vas a ser como esa persona que va a entrar en un campo de energías de otras personas. No es que tú estés yendo a un nuevo trabajo como tal. Podría ser a un nuevo lugar en donde vas a desayunar, comer o hacer ejercicio. Podría ser el caso. Pero más que nada es... La apertura energética que empiezas a tener y las personas se empiezan a dar cuenta. Es como cuando vas, no sé, tres meses a un lugar, no sé, a hacer ejercicio, ejemplo. Y hasta el cuarto mes empiezas a notar la energía de alguien. Porque tal vez en ese punto su energía empieza a vibrar mucho, se empieza a expresar más, a conectar más. Por confianza, por su proceso evolutivo. O tú llegas a tal nivel de vibración que ya estás en sintonía con la energía de alguien. Y siento que esto está aquí pasando, Libra. Hay personas que... Ellas... Y cuando digo el nivel de energía no es que sea peor o mejor una que otra. Sino simplemente están en frecuencias. Y cada frecuencia cambia de acuerdo a lo que elige dar en poder, en atención, en concentración. Cada persona. Por ejemplo, que tú estés en un proceso de evolución mental, aprendiendo un montón de cosas. Eso te va a dar una vibración diferente. Que estés en un proceso en el que dices, sí, sí me gustaría hacer nuevas amistades. Y cada vibración es distinta. Cada conexión es distinta. Todo surge desde el amor, la creación. Y a veces esa proyección de energía, de amor, no siempre es la más adecuada. Porque elegimos luego apegarnos, desesperarnos, ilusionarnos. Hay que tener cuidado, Libra, de no generarte ilusiones. Es decir, no sé si esto es una cuestión paja de copas de amor. Decir, ok, esa persona me agrada, me interesa. Pero es un sueño, es una ilusión. Pero no elegir algo que ya te empiece a afectar si ni siquiera has dado nada. ¿Sale? Ir con calma. Ir en un proceso equilibrado. Y si tú tienes el deseo de comunicación por este rey de espadas. Es el momento, Libra, de iniciar conversaciones, comunicación. O dejar que los demás entren en conexión. Incluso esto es... ...ar cosas que tal vez han sido malinterpretadas de otros hacia ti. O de ti hacia otros. Sí, o sea, entender que lo que pasó hace tres meses, en la gran mayoría de casos, tal vez ya no se sostiene. O en otros casos, si se puso peor, este rey de espadas es como decir, a ver, aclaramos las cosas de una vez. O de una vez, pongo esto sobre la mesa para no darle más vuelta. O no generar más caos. Pero no va tanto por ahí. Si es el caso, Libra, pues de nuevo, elige la mejor posibilidad. Ahora, Libra, sí se siente fuerte en este deseo de conexión. Que a ti sí se te puede hacer realidad algo que vienes imaginando, soñando, pensando. Y de alguna manera, consciente o inconscientemente, tú has generado esa posibilidad. Y de verdad, tal vez ni te diste cuenta y tú solita, solito. Y es que de verdad siempre los sueños, las aspiraciones, las metas, los objetivos, nos cambian la vida. Y llega un punto en el que tal vez decimos, ah, quiero esto. Y voy en sentido contrario y me estreso y me estreso más. Porque voy en sentido contrario hasta que por fin voy en la dirección adecuada. Y empiezan a suceder estas cosas, Libra. Así que, ojo, Libra, te puede llegar a sorprender el intento de conexión de alguien. Porque siento que estoy alguien intentado. O tú o alguien más. Y apenas está procesando esta energía. Vamos a ver qué más. Libra, es una comunicación fuerte, potente. Vamos a ver si hay un aspecto negativo. Porque sí lo siento, pero no lo veo con claridad. Tal vez tú ya le diste borrón y cuenta nueva a algo. Vamos a ver qué pasa. Ok, nueve de copas. Sí, mira, de un nueve de copas a un siete de copas. Esta sinergia de cartas es... Estás creando la mejor posibilidad. Y tú estás siendo paciente. ¿Te acuerdas que te dije es mejor ir con calma, con paciencia? Muchos ya lo están haciendo. Muchos ya están como... Como... Puede sentirse ese miedo de no la quiero regar. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo de siempre. Pero tampoco quiero dejar de disfrutar la emoción, la experiencia como ser humano. Pero tampoco quiero... Ilusionarme, engancharme y decir... Ah, ya no puedo vivir si no veo a esta persona hoy o no pasa nada. Estás dejando ser la experiencia. Si en ese momento te emociona, disfrutas y sueñas... Está bien, ese sueño puede existir, pero no me aferro a ello. Sigo con mi vida. O sea, sigo avanzando en las otras cosas que también me apasionan y me dan sentido. Y si algo suma, que bueno. Pero no desestructurar toda tu energía, todas tus emociones. Incluso si son emociones negativas que has tenido en esta situación. No es que te esté diciendo que te gusta sufrir, pero parece que estás disfrutando. Darte cuenta como en un estado de observación. Si sientes algo negativo respecto a una persona. O algo que te hace ilusión y no se da. Estás como que trabajando ese desapego. Es decir, ok, sí, así es la vida. Tus sueños... Si no accionas, no sucede. Pero si también el entorno... Esa evolución tampoco va a pasar nada, Libra. Estás como en esta energía de que sabes que va a llegar algo, pero tú estás dejando que el universo transite sus energías hasta que de pronto... Sí, Libra, te advierto. Esto... Ay, me da risa, pero... Esto es como una energía de pesca. Está sentada, sentado en el muelle. Bien, algo va a conectar y va a ser intenso. Y cuando sientas el peso, no sé de ese pez yendo en oposición, sí, siento, Libra, que vas a querer jalar. Como decir, aquí está de donde soy. Este es mi destino. Este es mi oportunidad. Voy con todo. Sí, Libra, pero bueno. ¿Qué más? Libra, no sé de qué se trate esto, porque para muchos puede ser algo que les apasiona, les emociona. Y puede ser a muy largo plazo. Y en otros sentidos también ya está esta apertura comunicativa. Aparte, anoche, 27 de... ¿qué estamos? Noviembre, sí, noviembre. Fue la luna llena en Géminis. Todo complejo, limitación de comunicación se está liberando. Todo eso que no se ha dicho, prepárate, porque de aquí hasta enero, esta luna llena en Géminis va a detonar cosas. Va a detonar cosas. Y alguien que ya lo vuelve algo karmático, de un día para otro va a explotar y va a decir, ya, ya no puedo soportar esto, tengo que decirle esto a Libra, tengo que... O tú tienes que decir esto a alguien, aunque sea una revelación, una confesión. Pero para liberar tu energía, para no darle más vuelta a Libra. Tres de copas, sí. Es que, o sea, tantas y cuatro cartas de copas estás disfrutando, siendo paciente, ilusionándote, pero no enganchándote, llegando, cumpliendo tareas día a día para llegar a objetivos, metas, a un gran sueño. Pero vas a tu tiempo, el día lo vas disfrutando y vas generando esa comunicación, esa expresión. Es como decir, no necesito tanto para... O sea, no necesito llenarme de cosas para estar feliz. Al contrario, nueve de copas, que es la base central de esta energía, es... Entre más libertad energética de hacer fluir mis emociones, ¿para qué quiero pasar tres horas preocupándome si va a ser esto o no con esta persona? Y en esas tres horas puedo ver una serie, ponerme a cantar, Sí, o sea, creo que entiendes, la energía emocional, luego la desperdiciamos demasiado en cosas que nos anclan y que... Digo, si tú hiciste tu parte, ya mandaste el mensaje, la comunicación o ya diste apertura a algo y no viene, no es voluntario de otra persona o lo vuelve complicado, dramático o en suspenso, no te quedes ahí, tú sigue haciendo tu vida, disfrutando. De hecho, lo que sea tu destino en esa gran evolución, te alcanzará en esa evolución a la que llegues. Lo que no, pasará un mes y dirás... Una experiencia más, no pasa nada. Ok, nueve de oros al lado de un nueve de copas con el tres, tres en nueve, nueve. Libra, estás en un momento en el que no es negociable, no es una opción elegir desvivirte, de desequilibrarte por nada ni por nadie. Y nueve de oros y rey de espadas. Yo creo que aquí Libra personas que intenten volver a querer conectar contigo, pero ya vienen de una situación negativa, karmática o algo que de pronto, Libra, tú tuviste el deseo de compartir, de comunicar, de conectar y alguien en su momento no quiso, lo ignoró, lo dejó sin importancia. Ahora, para este tiempo, Libra, yo creo que sí, ni siquiera vas a responder o hacer caso. O sí, no le vas a dar más de una hora de atención a reflexionar hasta ahorita este mensaje, hasta ahorita este llamado de atención o hasta ahorita esta posibilidad. Cuando ahora estoy en este momento de mi vida, sí, no hay espacio, Libra, para esas cosas. Al contrario, quieres el espacio completamente libre. Y sí, yo creo que aquí hay personas que están transitando con demasiado desorden alrededor y están apareciendo y conectando también. Esto sería un sentido, vamos a verlo así negativo, cuando se les ocurre, cuando se acuerdan, cuando quieren y Libra con esta energía. Tú estás solo proyectando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, posibilidades nuevas. Estás generando tú, por eso estás entendiendo el valor de tu poder emocional. ¿Por qué me emociono? ¿Y por qué el poder emocional? Porque en la temporada de Sagitario, que es temporada de manifestación de la magia, si así lo quieres ver, visualizas, lo piensas, lo hablas, Libra, lo accionas, lo sientes y en el sentir es donde se da la mayor proyección de energía. Entonces, pensamiento, lo hablo o lo escribo también, o sea, lo expreso como un lenguaje, le doy salida esa vibración a través de la voz, porque ya lo pensé, acciono cosas, me comporto, me integro, y lo voy sintiendo. Y puede muchas veces que lo sientas antes de que lo pienses, y luego lo sentiste y ya lo pensaste después, y está perfecto. Eso quiere decir que ya estás en un nivel mayor energético de las cosas que suceden. Pero también sucede lo contrario a esta persona, con lo que me dijo, con lo que me dijo que me iba a pasar, o por la manera en que se comporta esa actitud conmigo, ya me hizo sentir desganado, desganado. Pero mi pensamiento me dice, no, 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 tienes que quedar bien, tienes porque es tú, es la persona, que no sé qué. Y eso es un desequilibrio. Si algo ya no te hizo sentir bien, Libra, reconoce lo reflexional en ti, si es causado por alguien más, o por tu forma de ser o de pensar, porque también podría ser. Y si de pronto, Libra, solo por querer quedar bien con alguien, aunque esto ya no te hace sentir cómodo, porque en el pasado, pues ya se generó un drama, un caos, y dices, ok, no siento que sea justo, o simplemente no, no me siento bien, está muy bien no sentirse bien respecto a algo, no le des más energía, atención a eso. Respeta también tu proceso de liberación. A un signo le dije, respeta tu proceso de tristeza, de enojo, de miedo, pero acciona para trabajarlo. No culpabilizando, sino como un proceso de evolución, de empoderamiento. Yo creo que aquí, Libra, también estás tú demostrando mucho cómo no te gustaría que te traten. Pero, ¿sabes? Esto es algo que ahora estás integrando, y justo cuando el cambio se siente más en ti, ahora se aparecen estas personas, y ahí sí es donde, Libra, vas a tomar una decisión consciente. Estoy de verdad conectada, conectada a esta persona, y seguir avanzando. Pero bueno, Libra, vamos a seguir aclarando ahora con el Wake Me Up Tarot. ¡Haz de bastos! Es que, ¿sabes, Libra? Todo esto es completa atención y energía y emoción e iniciativa y paciencia. Pero sueño esto, pero soy paciente, porque todos los días debo de trabajar un poquito para avanzar. Aunque sea un paso, dos, tres, y otro día tal vez pueda ser mil pasos, pero no lo dejo. Aquí ya es un compromiso a que lo más importante, lo mayor que quieres que suceda, no sé qué sea, Libra. Pero, es decir, esto es como el sol y el sistema solar. Estás entendiendo el poder de tu luz, de tu energía para avanzar, pero ya no estás dejando que todo lo que gira alrededor de ti mueva tu camino. Y si por cuidado de tu energía, tu espíritu, tus emociones, o tu cuerpo físico, todo, algo te desestabiliza, es decir, de una vez lo arreglo, o de una vez decido, no más energía esto para no detener mi proceso. Estás respetando mucho el proceso de cambio, y qué bueno, Libra. Te lo dije, mira, el mundo, es decir, en la carrera, si el cambio, si la evoluciona, el cambio, sí, de vida, de transformar lo que todos los días me duele, me incomoda, o mejor lo trabajo y yo creo mi realidad, ahí estás, Libra. En la carrera, te distraerán, te cansarás, te desmotivarán, te alentarán, o algunos sí, te sostendrán, pero no vas a dejar de dar pasos, Libra. ¿Qué más, Libra? Porque al final quieres transformarte, Libra. No sé qué tan grande es este proceso, yo siento que es algo como, ya tu convicción, tu fe, tu voluntad de guerrera a guerrero, de decir, venga, 2024, ¿para qué espero 2024 ya? Desde ahorita hago el cambio, desde ahorita empiezo ya a comportarme, alinearme, aunque me cueste, aunque mi propia mente te diga, no, quédate más en cama, o déjalo para después, hacerlo, Libra. Carta de Scorpio, la muerte, una transformación total de este proceso. Y una transformación, por ende aquí, en el nivel de comunicación que tienes, ser directo a directo, no darle más vueltas a algo, nueve de oros, transformar, llevar un nivel mayor lo que te da paz, ¿cómo? dándole más energía e intención a todo, como siempre les digo, no es lo mismo que en la mañana, si te paras de malas, te prepares un café de malas, a que hagas el esfuerzo de que esa energía negativa en ti, la transmutes, para prepararte una taza de café bien intencionada, de verdad, Libra. Esto, no sé si tú lo habrás escuchado, pero, esto como cuando dicen, ay, te echaron algo en la comida, mira, te hayan hecho, energética, que lo físico, sí, genera un enlace energético, pero, ¿de dónde viene la energía? De la intención, y si de pronto, alguien te dio de comida, al que le caes mal, y te posa la intención, pues eso ya tiene una vibración, tú misma, tú mismo Libra, a cada cosa que haces, le das una vibración, y yo siento que aquí, la comunicación que llega de ciertas personas, pues reconoces esa intención, esa vibración, como de alguien de, ah, sí Libra, ah, bueno Libra, sí, 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 y de alguien que no, que en serio quiere conectar, o a alguien que ya solo por compromiso, porque se acordó, bueno, me conecto con Libra, para solo quedar bien, eso cierra lo Libra, por eso está la carta de la muerte, la transformación, un nivel distinto de conexión, obviamente, no puedes controlar, cómo van a ser otros, pero sí puedes, transmitir, cómo eres tú, en ese tipo de conexiones, ok, qué más Libra, si ven a mi perrito raro, es porque lo raparon, ya tenía mucho, mucho, mucho pelo, y pues sí, ya era necesario, rey de bastos, uff, Libra, tanto tú quieres accionar a cambios, a lo nuevo, a crecer como persona, y naturalmente Libra, sí vas a querer conectar con personas, pero avanzar, no engancharte con la primera persona, darle tiempo al proceso, pero cuando esto lo veo desde afuera, Libra, fuerte deseo de conectar contigo, en muchos, muchos, muchos sentidos, equilibra esto, sí, creo que el mayor reto, va a ser que, que no invadan, espacio energético, porque puede ser excesivo, y ser determinante, a ver, con estas dos, tres personas, saben que, su inconstancia, su desorden, o solo es cuando quieren, mejor no, con estas personas que vienen intensas, de una vez pongo un límite, con estas personas con las que fluye, puedo mantenerme por ahí, al final la vida es una elección, Libra, hay personas que suman, hay personas que, dan para recibir, hay personas que dan sin esperar nada, hay personas con las que puedes crecer, hay personas que tal vez si necesitan tu ayuda, eso puedes tomarlo como un servicio, y hay personas que son compañeras, compañeros de alma, siempre que te conectas con ellas, hay evolución, hay cambio, y no son perfectas, lo que hoy tal vez, te ha conflictuado, en una semana, trabajaron un poco más, y tú también, y lo llevan, lo liberan, pero bueno, esas personas son porque, escogen el camino de la evolución, de conciencia, otra vez, nueve copas, mira tu última carta, es como la carta de la base, es que mira, date cuenta como esta chica, se asombra mujer, o sea, energía femenina, les recuerdo, o por si no lo sabían, no tiene que ver con mujer o hombre, en la energía, lo femenino, es la cualidad, de la energía, que está en un proceso, de acumularse, de nutrirse, como, vamos a decirlo así, una mujer embarazada, que tiene, no sé, un bebé, ejemplo, está en un proceso, de energía, que es femenina, no porque sea mujer, ni porque sea en un embarazo, no, sino porque está nutriendo, a un ser, cuando tú eliges un proceso, un proyecto, una sanación, la creación de algo, un cambio de vida, estás nutriendo, con energía, a eso, que después pasará, un proceso masculino, ya crearse, ya salir a la realidad, manifestarse, crearse materialmente, en esta realidad, ese es el aspecto masculino, al final es la misma energía, solo con femenino y masculino, hablamos, de la parte de un proceso, y te ha salido dos veces, el nueve de copas, este es el proceso, Libra, del nueve de copas, de sentirte, en plenitud, súper bien, contigo misma, contigo mismo, y trabajar, seguirte nutriendo, a ver, quiero seguirme sintiendo mejor, pero no tal vez, a través de cosas, que te dañen, o a través, de que me sentiré mejor, si mi pareja, me dice cosas bonitas, o si mi amiga, mi amigo, me pone atención, yo disfruto conmigo, y comparto, y comparto, me ignoren, me reconozcan, no le doy atención a eso, me centro en mí, y también, centrarte en tías, hará que reconozcas, cuando alguien, si quiera abrirse a la conexión, y dices, perfecto, contigo, puede hacer crecer la energía, tanto la tuya, como la mía, pero si no, perfecto, prefiero estar libre, tener espacio, mantener, bueno, en este caso, son como tazas, botes, hasta de proteína, de gimnasio, que onda, no me había dado cuenta de eso, pero pues si, la chica está vestida, como deportiva, pero bueno, tener el espacio, para llenar, con lo que tú quieras, sobre todo, de tu energía, que tal vez dejarás, que alguien llene, algo de espacio, con su energía, pero tú, decidirás, si quieres, porque lo puedes reconocer, sentir, dejar que alguien llene, algún espacio de ti, con su energía, si, si puede tomarse, en muchos sentidos, pero, velo como energía, cualquier persona, que dejas entrar, a tu campo energético, a tu espacio energético, que todo eso es, energía femenina, cuando hablamos, del campo energético, del entorno, de la tierra fértil, todo eso es energía femenina, de qué estás nutriendo, ese centro de poder, y sobre todo, esa energía que llega, te ayuda a crear algo, más drama, caos, o sanación, avance, evolución, si, tú al final, decide Libra, estás en ese proceso, por algo, creo que, cualquier persona, incluso, si es alguien que dices, no sé, esa persona, me apasiona, o este conocimiento, yo quiero lograr hacer eso, con calma, sea o no sea, o sea con esa persona, o sea en ese lugar, el aprendizaje, no me desesperaré, me mantengo en esa plenitud, conmigo misma, conmigo misma, y justamente, ese no obsesionarte, es más, pero bueno, Libra, vamos a finalizar, es que es una lectura, muy, muy Librana, sabes, muy, muy equilibrio, qué bueno Libra, qué bueno, bueno, es que también, anoche, fue luna llena, te digo en Géminis, aclaramos muchas cosas, las lunas llenas en Géminis, a nosotros dos Libra, sí, soy Libra también, nos ayudan a decidir, bueno, una luna llena, te hace consciente, el por qué un proceso, no avanza, en este caso, Libra, la luna llena en ti, te ayuda a reconocer, por qué no podías, mantenerte en equilibrio, te da esa comunicación, te hace ya revelar, con certeza, claridad, sin duda, ante tu karma, de ser una persona, que duda, bueno, nuestro karma, solo que intento, separarme de la lectura, para no tratar, de interponer mi vida, en la lectura, pero bueno, al final conecta, pero te digo, una luna llena, a Libra le ayuda, a tener claridad, de por qué no se podía equilibrar, si luna llena, es el inconsciente, y es un aspecto, naturalmente negativo, no porque sea malo, porque a veces, lo que es oscuro, negativo, tiene algo divino detrás, ¿sabe? pero pues, nos dejaré ese tema, para después, vamos a continuar Libra, 8 de bastos, la exaltación, de la grandeza, entonar, de nuevo, tu propia vibración, Libra, la gran, ¿cómo se dice? en español, la grandeza, de tu energía, te estamos ayudando, a tener pasión, y emoción, de nuevo, por tus procesos, evolutivos, personales Libra, que vayan, que vayan, en alineación, con Dios, o con la energía, evolutiva, natural, ¿sí? mucho sentido, porque te han salido, demasiadas copas, en tu lectura, vamos a ver, cartas de afirmación, ahora, mi querida, mi querido Libra, disculpen, si se escuchan, los ronquidos, de mis perros, pero, están roncando fuerte, que se supone, que el micro, tiene, ¿cómo se llama esto? un bloqueo de sonido, algo así, algo así, Libra, te lo dije, esto es, nutrirte a ti, sentirte bien contigo, quien esté o no está, quien se quiere ir, o aparecer cuando quiera, o sea, de verdad, no estás pensando, o no, no sé cuándo, cómo le harás, pero, ya no te está importando eso, y eso es importante, porque, nos habla de que, está fluyendo, justamente, lo que te dice aquí, el amor propio, o sea, esto, está representando, y Géminis, también, representa esto, la buena relación, que tienes contigo misma, contigo mismo, eso es Géminis, aprender a iluminarnos, de la buena relación, que tenemos, Libra, en tu caso, sería aprender a iluminarte, desde el equilibrio, que tienes, pero claro, eres signo de aire, y la luna, llena afecta, todos los signos, y date cuenta, cómo esta persona, se está dando la mano, a sí misma, bueno, es un zorrito, no, pero, la camisa del zorrito, dice, tú eres el mejor, o sea, se lo está diciendo a sí, como de lo que hablamos, toda la lectura, me abro, a sentir, el amor propio, hacia sí misma, hacia sí mismo, a tratar, a disciplinarme, a empujarme, al cambio, que esa antigua versión, que me hizo, desestructurarme, desesperarme, o decepcionarme, simplemente, la abrazo, le doy un beso, y le expreso, que todo va a estar bien, siempre y cuando, sigamos avanzando, hacia lo nuevo, ese es el momento, momento de, mostrarme, que todo aquel, momento negativo, puede ser transformado, con dulzura, con gentileza, y encaminado, hacia una nueva decisión, este es el momento, en el que yo me vuelvo, mi propia, mi propio coach, o motivador, lo tengo listo, empecemos, ok, Libra, mira, yo nada más, de esta lectura, te lo juro, siento como la salida, de un montón, de conexiones, que de verdad ya, o sea, no es que, dejes ese momento, luminoso, de lo que haya pasado, con cualquier, con cualquier persona, eso siempre estará, conexiones, que uno, cambia, evolución, avanza, para mejorar, sus relaciones, su energía, y de alguna forma, si los demás, pues se quedan, en un ciclo, lo vas a sentir, como una interrupción, como algo, que te desequilibra, o algo que ya no te hace sentir bien, porque, pues sí, ya no está a tu nivel de conciencia, no por eso, terminamos, odiando, generando caos, drama, con nadie, solo entender, que el ciclo ha acabado, por un momento, y necesitas ir a otro, a otras cosas, Libra, y no necesariamente, a otras, a otras, contigo mismo, y contigo mismo, la revolución, un cambio, Libra, en toda tu vida, que tú misma, tú mismo, te dejaste morir, para qué, para renacer, estás soltando, rindiéndote, lo que ya no eres, lo que ya no quieres, lo estás dejando en paz, para renacer, Libra, transformación, un cambio radical, en tu forma de decidir, de elegirte, de transformarte, dejar lo viejo, para dar paso a lo nuevo, esto es un salto cuántico, ya te visualizas, en ese cambio, y se está dando, Libra, finalmente, guía de los ángeles, para ti, y mira, también, te aviso, con esta energía, self, como se dice, tiene una frase, en inglés, pero esta energía, tan tú, o sea, de estar, muy bien, o muy conectada, conectado a ti, para hacer tus cambios, procesos, y más, te digo, toda esta lectura, es energía femenina, en su mayoría, la energía femenina, no mujeres, no tiene que ver, con el género, sabes, porque hombre y mujer, también tienen niveles, de energía masculina, femenina, pero bueno, pero naturalmente, esta energía, de cualidad, femenina, es como un, como un portal, que atrae cosas, seguramente, Libra, otro de tus retos, desafíos, en esta, energía, será aprender, a decir, que no, pero muchos no, porque te vuelves, un imán, al tú concentrar, tu energía, te vuelves, un atractor, de energías, de otros, entonces, aparte, la energía nutritiva, perdón, femenina, es la que nutre, es la que, hace sentir que, esa persona, me hace sentir bien, me equilibra, me sana, me motiva, me eleva, todas esas son cualidades, de energía femenina, entonces, Libra, prepárate, porque, no es que tengas que irte alejando de nadie, no lo pienses así, ni irte cuidando, solo, aquí está tu respuesta, solo saber comunicar, lo que quieres, en paz, lo que no quieres, en paz, y es todo, sí, porque, normal, aquí aparece un rey de bastos, puede venir alguien así como, me engancho a Libra, encadeno a Libra, o trato de atraer a Libra hacia mí, lo lamento por ese tipo de personas, pero Libra, no, no sé qué vas a hacer Libra, pero, espero, lo hagamos con amor, y paz, tener que rechazar a alguien, ¿sabes? Así se siente, pero bueno Libra, tú encontrarás tu forma, tu elegancia energética, para, solo poner un límite sano, ¿sabes? Niños, y su labor, estás recuperando esta energía divina, de tu niñez, ese origen, esa sabiduría ancestral, de ir a la experiencia, creando, alineándote, te dicen Libra, los niños, o si tienes hijas, hijos, o sobrinas, sobrinos, etcétera, están, para canalizarles mensajes de luz, de amor, atiende tus heridas, de la infancia, obviamente, cuando estamos en este proceso, nos vamos a sentir, sí, como nostálgicos, por ciertos momentos, de nuestra vida, porque, al alinearte a ti, despiertas también, parte de tu inconsciente, y que bueno, porque estás abriendo el trabajo, con tu sombra interior, y sombra no es necesariamente malo, porque en la sombra, así como en el armario, en el ático, a veces guardamos cosas de mucho valor, y al estar con nosotros, las volvemos a despertar, así que, es también algo muy bueno, sabes, tu misión incluye proyectos con niños, o alinearte más con el proceso creativo, o, en este sentido, podría ser recuperar esas, esas actitudes, o esas cosas que te caracterizan, que sabes que te liberan, como lo que te dije hace un momento, pasar tres horas, pensando en mi ex, y esas tres horas, puedo usarlas, no sé, para, pero una, jugar a un videojuego, como en mi caso, o ponerte a cantar, o ponerte a dibujar, o ponerte a decorar, un espacio que te gusta, algo que te dé sentido a ti, o utilizar esa energía emocional, en algo, que te libere, no que te esté anclando, Libra, obviamente es un proceso, poco a poco irás, desenganchándote, de lo que te hace daño, y conectándote, o enganchándote, de lo que de verdad, te hace sentir bien Libra, pide al arcángel Gabriel, que te enseñe, cómo ser, esa persona, que tú necesitas para ti, o esa persona, que alguien necesita, en el caso, de que de verdad, diga si, esa persona, si, si necesita ayuda, y si quiere ser ayudado, si quiere amistad, o si quiere compañía, pues si Libra, tú conecta, tú ábrete a esa conexión, bueno Libra, pues, me cansé, 37 minutos, con razón, bueno, Libra, gracias, 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 por todo, por tu conexión, sabiduría y energía, en comentarios, te dejo el link, a la lectura, de todo el año 2023, y ya sabes, que también tenemos, la lista de reproducción, en donde están, las demás lecturas, creo que igual, te lo voy a dejar aquí debajo, en un comentario, y pues nada Libra, los quiero mucho, bendiciones, y nos vemos, pronto, 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 más o menos, dentro de cinco días, adiós Libra.